Dice, la luna que está a una distancia media en el centro de la Tierra es de 360.000 kilómetros Es decir, la distancia de la luna a la Tierra es 360.000 kilómetros ¿Vale? Esa es la distancia Tiene un periodo orbital Si el tiempo que está dando una vuelta a la Tierra es de 27,3 días Ahora dice, si el radio de la Tierra A ver cómo lo pongo, para no confundir Si el radio de la Tierra es 6.375 kilómetros Calcula el periodo orbital de un transbordador espacial Teniendo en cuenta que está situado a una altura media de 325 kilómetros Es decir, que el radio del transbordador será el radio de la Tierra Siempre se mide la distancia al centro de la Tierra Esto es muy importante porque hay gente que se equivoca Pone la distancia a la superficie No hay que poner la distancia al centro de la Tierra Son 6.700 kilómetros Entonces fíjate que tengo Un radio y un periodo Un radio y me piden el periodo del transbordador ¿Vale? Entonces puedo usar la fórmula Puedo decir que Periodo 1 al cuadrado O periodo de la luna al cuadrado Partido distancia de la luna a la Tierra Al cubo Es igual a Periodo del transbordador al cuadrado Partido radio del transbordador al cubo ¿Vale? Y de aquí Aquí lo bueno que tiene esta fórmula Es que puedes poner las unidades en lo que quieras Que te va a salir lo que sale Si pones esto en día y en kilómetros Esto en día y en kilómetros No tienes que pasarla a metro, a segundo Podrías hacerlo, pero no hace falta En esta fórmula Entonces yo puedo poner aquí Que 27,3 al cuadrado Partido 380.000 Al cubo Es igual a El periodo al cuadrado Que no lo sé Partido del radio Que es 6.700 al cubo Entonces Cojo la calculadora Para eso esto aquí multiplicando Sería 6.700 al cubo Por 27,3 al cuadrado Dividido Y luego hago la raíz cuadrada Me da Me da 0,06 3,9 Días Que si lo quiero pasar ahora Lo multiplico por 24 Porque un día tiene 24 horas Y me da 1,53 horas O sea que un trapo de edad espacial De una vuelta a la tierra Cada 1,53 horas Si miras de noche arriba Lo vas a ver Los satélites Pasando por encima Y van a una velocidad Bastante grande Los trabordadores Están tan cerca Los satélites Están más lejos Y tardan más Pero ¿Y para ver Y para ver ¿Y para ver El día El día El día El día El día